Que se siente desigual, condenado, marginado, sin piedad, hay que amarnos, aceptarnos, respetarnos, liberarnos, para así poder salvarnos. Coincidiendo con el día del orgullo gay, y no de una forma casual, el artista Ricky Martin, más libre que nunca, ha mostrado esta noche en su concierto de Madrid su lado más sexy y reivindicativo. Vestido de negro y sobre una estructura metálica de tres pisos, el cantante puertorriqueño puso a bailar en el Palacio de Deportes y con un amplio repertorio de nuevos temas pertenecientes a su último disco, música, más alma, más sexo, a más de 15.000 personas que se entregaron al ritmo de sus caderas. Con mucho cuero, látex y látigos, el espectáculo justificó así la parte más sexual del título de la gira, convirtiéndose en una alegoría de la vida del artista desde sus primeros años hasta la confesión pública de su homosexualidad. Y así, el que es considerado uno de los Latin lovers por excelencia, se dejó el alma en un concierto con una espectacular producción, desde el escenario, las luces, la coreografía o el vestuario diseñado por el propio Giorgio Armani.